Hola, yo soy Sara del blog Daba de Bedum y os doy la bienvenida al primer miniclip. En esta primera video manualidad de octubre os enseñamos a hacer una carioca. ¿Empezamos? Vamos a necesitar fieltro, silicona, sustituible por pegamento fuerte, tijeras, un rollo de papel higiénico y cuerda. Empezaremos decorando nuestro rollo de papel higiénico. Después cortaremos tiras de fieltro de 1 cm de ancho y 20 de largo y las pegaremos al rollo por dentro. Si quieres personaliza las puntas de fieltro. Por último hacemos dos agujeros paralelos en el otro lado, pasamos la cuerda y hacemos un par de nudos. ¡Y listo! Ya tienes tu carioca. Ahora a bailar. Esperamos que este primer miniclip te haya gustado. Gracias por la visita. Te vemos en el próximo video el primer sábado de noviembre. ¡Chao! ¡Gracias!